El sustento para la liberación, de acuerdo con el juez, fue las inconsistencias entre los detalles del informe policial y un video que presentó la defensa de los detenidos. Sin embargo, las detenciones fueron legales y en flagrancia. Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tras la liberación de 27 de los 31 detenidos en el operativo de Tepito. La jefa de gobierno calificó como desafortunada la decisión del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. El secretario de Seguridad Ciudadana reiteró que este operativo del martes se realizó por una investigación sólida y rechazó la fabricación de culpables. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública, afirmó que seguirán las indagatorias en este caso y se va a revisar la actuación policiaca. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.